Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es hermoso estar acá con toda la familia y todos los padrinos y las madrinas. La verdad que es una maravilla el marco que se ha armado el día de hoy. El día del árbol, el día elegido justamente para llevar a cabo esta iniciativa tan linda del Consejo Deliberante Juvenil del año 2016 que establece que por cada niño nacido en la ciudad de Cerrito se plantará un árbol. Así que los felicito a todos ustedes por haberse sumado a esta iniciativa tan linda. Felicito a los padrinos y a las madrinas que van a plantar hoy su arbolito. Bueno, quiero contarles un poco de esta iniciativa que es un poco diferente a las anteriores. Que por ahí, bueno, en cada árbol se identificaba al padrino o a la madrina. Este año, bueno, hemos tratado en afán de no ser tan invasivos con el ambiente. Establecer solamente un cartelito que además de indicar cómo se llama todo este paseo, que establece un poco lo que es el contenido de la ordenanza. Y, bueno, en este sector que ustedes ven acá, de los dos lados, para los que están atrás, este cartel va a llevar algo muy especial, que es la inscripción en sistema braille para que también sea accesible a las personas no videntes. Y también tiene un código QR aquí en la parte inferior, que, bueno, cuando accedan van a obtener la información del croquis del lugar, con cada arbolito identificado con su padrino y su madrina. Y también, bueno, todo lo que es el contenido de la ordenanza. Por ahí va a haber fotos también y demás. Quiero agradecer especialmente a las chicas de comunicaciones del municipio, en especial a Rosana Pérez, que fue, bueno, quien nos ayudó en el diseño este y quien tuvo la gran idea de incluir el braille en este cartel, lo que a nosotros nos da, gracias Ro, a nosotros nos da un puntapié para ir incorporando, primero en nuestra casa, el Consejo Deliberante, en la Municipalidad y posteriormente en todo lo que es la señaléctrica urbana, de lo que es el sistema braille, para, bueno, empezar a incluir realmente. Así que, bueno, aquí nos acompaña Luciano Jacó, que también nos está ayudando muchísimo en todo lo que es este nuevo desafío. Así que, yo le invito a Luciano, que nos cuente un poquito su perspectiva y cómo vamos a seguir de ahora en más. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. ¿Acompáñame? Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Luciano Jacó, tengo 28 años. Yo soy novidente de nacimiento. Y básicamente le quería contar en qué consiste el sistema braille. Bueno, el sistema braille es un sistema de seis puntitos, que se plasma en una hoja, ¿no es cierto? Siempre se escribe en hoja de papel. Y bueno, de acuerdo a cada puntito que uno vaya utilizando, ahí van surgiendo las letras, los símbolos, los números, bueno, en fin, todo lo que sea de escritura. Este sistema, para el que no sabe, fue creado por Luis Braille hace prácticamente 200 años. El próximo año va a ser 200, exactamente, en 1825, en Francia, en París. Así que bueno, la verdad que para nosotros es un sistema de mucha utilidad, que nosotros sin eso, hoy por hoy, si bien la tecnología ha avanzado muchísimo, nos ayuda muchísimo a poder interactuar con el mundo, pero uno realmente de nacimiento debe incorporar el braille. Porque sí o sí uno lo necesita para poder comunicarse con la gente. Y bueno, lo que es en tema de tecnología, de computación, en celulares, ahora vienen diversos programas para que nosotros también podamos comunicarnos y estar a la orden del día con el mundo, con lo que va pasando, con lo que va sucediendo. Así que bueno, después nosotros con Liliana le vamos a entregar a cada uno de ustedes un abecedario para que el día que esté aquí incorporado al cartel la escritura en braille, ustedes se acerquen y lo puedan leer de la misma manera que lo hacemos nosotros. Así que bueno, les agradezco a todos. Les agradezco también en nombre de Liliana y de Melisa que me llamaron, que me convocaron, a todo el Consejo Deliberante Juvenil de acá de la Municipalidad de Cerrito. Y bueno, gracias por hacerme partícipe de esta tarde y compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Luciano.